Tarjetas de crédito Bancomer, Promete. Reposición de su tarjeta en máximo ocho días. Buenos días, Centro de Atención Telefónica Bancomer. ¿Qué puedo servirle? Señorita, perdí mi tarjeta y salgo de viaje. No se preocupe, en un momento la bloqueamos. En nuestro centro de servicio a clientes, atendemos rápidamente y de manera personal sus preocupaciones. Su reposición llegará en máximo ocho días. Le ofrecemos un servicio completo y eficiente. ¡Compruébelo! Bancomer Promete y Cumple. Que tengamos un buen viaje, señor García.